Nos parece muy importante que en tiempos de pandemia, donde el Ministerio de Educación no está dando la respuesta que tiene que dar, haya aporte para defender y bancar la educación. Por eso, junto con un equipo de Demos, se presenta a Celo Posible, que es una plataforma virtual, en la cual estudiantes del nivel secundario y también del nivel primario pueden recibir acompañamiento y apoyo por parte de tutores que saben de diferentes materias. Sabemos que es una forma de paliar las consecuencias que trae la falta de planificación del Ministerio de Educación en relación a la pandemia. Hay un abandono total de parte del Ministerio. Frente a eso, tenemos que buscar respuestas concretas. ¿En qué forma pueden acceder estas personas a esta plataforma? Que se conecten a las redes de Demos, en Demos.se, tanto en las redes sociales como en la página web, o acercarse directamente a 9 de julio 2239, tanto para ser tutor como para aquellos alumnos que necesitan recibir un acompañamiento. También lo que estamos haciendo en paralelo nosotros desde el Consejo Municipal es convocar a la Ministra a una reunión de trabajo en el Consejo para que informe cuál es su plan de educación en la pandemia, porque vemos que eso es una ausencia muy grande que están sufriendo hoy miles y miles de estudiantes. Si hacemos una línea cronológica con las declaraciones de la Ministra, vemos incompatibilidades e incoherencias terribles. De un dicho que a la semana siguiente se contradice y a los otros días un decreto al revés, de una cosa diferente. Eso confunde a directivos, a docentes, a estudiantes, a toda la comunidad. Y realmente improvisar con la educación, después de 15 meses de pandemia, que es un dato importante, ya pasó mucho tiempo para aprender, da cuenta de que el Gobierno no tiene un plan. Y eso es lo que estamos pidiendo, que lo tenga y que lo muestre.